Que hay gente de Youtube, aquí estamos de nuevo con otro vídeo para el canal XD. Hoy es un bus de la ruta 202 de Aguachapan, es un pedido de mi hermano Solomeo Loquendero, saludos care caca, por si estás viendo el vídeo revelate puto. Pero antes que nada mandarle saludos a los que comentan los vídeos, XD estoy tratando la manera posible por hacer las rutas que me piden, sé que estoy pendiente con muchos de ustedes, ya tengo pendientes buses microbuses y la neta, se me hace difícil porque a veces no encuentro fotos de las ruta, pero cuando las consiga jare sus pedidos. Bueno, sigamos con el vídeo XD, no sé por qué pero la parte de atrás me quedo hecha mierda, siempre veo que me queda hecha leña la parte de atrás de este mod, comenten denme ideas para ponerle plantilla al bus, cualquier idea es bienvenida, comenten sin pena díganme que agregarle quitarle para mejorar la plantilla XD. Ahí está la firma, transporte mods 503 excursiones, a cualquier lado de San Andrés. Pueden hacer sus cotizaciones y pedido de mods al número de Mikasar 5, sin corriente para que no gaste la gente. Uuua, tengo que dejar las drogas XD, tengo que botar adrenalina antes de hacer el viaje, si no capaz mato verbo de gente en la calle. ¿Qué más quieres de mí? Si he pasado esta prueba de tu amor Y no tengo el valor Escapar para siempre del dolor Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir que en la misma venta? No vayas presumiendo, no Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Si Prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo No me queda nada más No me queda nada más Ya no puedo seguir Resistiendo esa extraña sensación Que me hiela la piel Como invierno Fuera de estación Tu mirada en la mía Ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido No, no vayas presumiendo, no No, no vayas presumiendo, no Que me has robado el corazón Y no me queda nada más No, no vayas presumiendo, no vayas presumiendo No, no vayas presumiendo, no vayas presumiendo No, no vayas presumiendo, 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 no v No me preguntes cómo fue que me pasó, pero hoy de ti me fui enamorando, no me preguntes cómo sé. Pero un día el destino me puso en mi camino, un cumbido golpeó mi corazón fuerte. Que se mueran de celos o me voy mulieta, porque nuestra historia será eterna, princesa. Princesa, tú te pones como toda la cabeza, de esta cura y toda mi tristeza, en un minuto me enamoro más de ti. Princesa, ¿cómo te deciste que cuando te besas, llevas mis sueños, esto es tu planeta? Y ahora que cuando me enamoro más de ti. Yo llego en el amor desde que te conocí, buscó cuando pensaba que eso no era para mí. Cuando morían mis esperanzas, cuando mis fuerzas se agotaban, llegabas que tú. Venga, ¿qué estás? Princesa, tú te pones como una cabeza, de esta cura y toda mi tristeza. Cada minuto me enamoro más de ti. Princesa, ¿cómo decirte que cuando me besas, llevas mis sueños, esto es tu planeta? Cada minuto me enamoro más de ti. Hoy escribo esta canción desde mi corazón, pues no sé cómo explicar, eso que llama el amor, que en mi vida llegó. Princesa, ¿cómo te deciste que cuando te besas, llevas mis sueños, esto me hiciste sentir. Lo que no había sentido y hoy estás aquí, no voy a dejarte vivir. No, no, no. Prometo que si lloras, te doy todo, duraré. Encierte por el aire, te doy todo, te lo daré. Y si en las noches, en el desfío, prometo servirte de abrir. Prometo que si lloras, te doy todo, duraré. Encierte por el aire, te doy todo, te lo daré. Hace las noches, en el desfío, prometo servirte de abrigo. Esta canción me hace de todo el corazón, para todos los que quieran. Mucho amor. ¡Qué amor! Princesa, tú te pones mi mundo de cabeza. Llegaste a curar por la mi despeza, cada minuto me enamoro más de ti. Princesa, ¿cómo decirte que cuando te besas? Si tú quieres un sueño, es otro planeta. Cada minuto me enamoro más de ti. Lo que te besas, si tú quieres un sueño, es otro planeta. Si tú quieres un sueño, es otro planeta. Si tú quieres un sueño, te pones mi mundo de cabeza. No, no, no. No, no, no. No, no, no.